Fue algo difícil porque no conocía, yo no conocía nada, nunca había salido del lugar donde yo crecí, de un pueblo muy chico y no tenía nada de conocimiento y por eso fue difícil, porque teníamos que llegar a Tijuana primero y buscar las personas que nos pudieran cruzar, cruzar para acá y pasamos unos días ahí en Tijuana y pasamos dos días caminando y una noche para poder cruzar a Estados Unidos y aguantamos algo de hambre y hasta que encontramos las personas que nos cruzaron para acá y les pagamos un dinero para que nos cruzaran. Mi nombre es Gabriel Soto, soy de México, del estado de Zacatecas. Sí, sí, fue bonita a pesar de que trabajamos mucho, sí fue bonita, teníamos que ayudarles a nuestros papás a trabajar y a cuidar lo que tenía él y sí, la pasamos bien, fue bonita. Bueno, decidí venirme para acá porque empecé a crecer y empecé a buscar nuevas oportunidades, buscando un mejor futuro para mí, para mi familia, mis padres, mis hermanos. Y ya podía trabajar, trabajaba allá y yo creí que podía trabajar aquí en Estados Unidos, por eso fue que me vine a buscar mejores oportunidades, un mejor futuro. Una vez que yo llegué aquí, yo luego pensé en trabajar, yo quería trabajar porque yo quería ayudar a mi familia, a mis padres, para que ellos tuvieran una vida mejor allá, porque allá ellos trabajaban mucho. Trabajaron de niños y seguían trabajando ya de adultos mayores y yo quería ayudarlos a ellos, para que ellos vivieran mejor y empecé a trabajar, a trabajar aquí, a buscar trabajo y aprender la vida como se vive aquí en Estados Unidos. Una vez que yo tenía un tiempo viviendo aquí, yo busqué, informé si habría alguna manera de yo poder arreglar mis papeles, entonces busqué un abogado y él me dijo en qué tipo de trabajo yo hacía y ya yo le expliqué a él lo que yo hacía y él dijo que yo tenía muchas oportunidades de poder yo arreglar por mi trabajo. Se tomó un tiempo, unos tres, cuatro años, pero sí, fue como arreglé mis papeles, mi residencia. Después de que yo agarré mis papeles, mi residencia, teníamos que esperar cinco años. Esperé cinco años para aplicar, para hacerme ciudadano y junto con mi esposa. Entonces teníamos que aprender la historia de aquí de Estados Unidos, ir a clases para aprenderla y llenar la aplicación igual, pagando. Y después de pasar el proceso, fue fácil, nada más esperar nuestra cita, nuestra cita con un oficial de inmigración, pasar la prueba de inglés, de saber escribir algo de inglés, hablar inglés. No, nunca, nunca me voy a arrepentir porque siempre he tenido trabajo aquí, he tenido oportunidades que creo que en México nunca las tuviera, las hubiera tenido. Mis hijos nacieron aquí, son ciudadanos, yo soy ciudadano, mi esposa, y podemos ir a visitar a nuestros padres, a nuestra familia. Cuando podemos, vamos, nos visitamos y nos regresamos. De México lo que más extraño es la familia, porque tengo hermanos, hermanas y mi mamá, mi papá ya no, él ya murió, pero es lo que más extraña, que a veces quieres estar, pasar más tiempo con ellos.